hola chicas emprendedoras pues esta es una tienda sorpresa del día de hoy la marca princesitas ubicada en el pasillo número uno de aquí de plazas de cifliceo local 84 y 85 aquí puedes encontrar moda infantil y les comento y les recuerdo que ya viene el día del niño chicas para que se prevengan con lo mejor de la moda infantil y que mejor que esta tienda hay bastantes estilos diferentes para que los contacten la marca princesita conjuntos de playerita con su short muy cómodos y frescos para esta temporada vestiditos con sus reacciones con sus comentarios para que este vídeo pues llegue a más personas ya saben que no les voy a pedir que me ayuden a compartirlo porque sé que muchas de las chicas que nos siguen son chicas emprendedoras y no quieren que vean donde ellas se surten y pues aquí en la marca princesita se encuentra variedad de estilos ya saben chocitos con sus playeritas ese es el precio amigo 115 115 115 pesos este conjuntito está hermoso cualquiera de este lado está en 115 pesos para que aprovechen hay vestiditos como este en cuanto amigo 140 140 como este estilo puede ir arriba o puede ir a los hombros estaba compartiendo este videito déjenme sigo compartiéndolo ahorita les voy a enseñar más modelitos que pueden encontrar en esta tienda estamos en la tienda princesita pasillo número 1 local número 84 y 85 de aquí de plaza testificio el número de atención al cliente ahorita se los voy a comentar quieren saber más precios pues déjame un comentario y preguntamos precios de este lado hay vestidos estilo princesa también muy padres manejan excelentes precios y ahorita les voy a preguntar cuánto es el mínimo de compra para envío ocupas llamarle primero dile que te conteste judith llámale y dile que te conteste que dijo la chica de los videos que te contestaron lo que pasa es que el mismo señor que es el fabricante de las gusas este es el mismo que contesta entonces pues a veces tienen trabajo y no atienden muy bien la línea de atención al cliente claro que si si me dejan reacciones claro que si porque las reacciones me ayudan a que mis videos se mantengan visibles porque a veces no puedo compartir chicas no puedo compartir y las reacciones es lo que me ayuda a mí miren este está padrísimo les estoy enseñando moda diferente sí también que merlin maneja catálogo ve el videito pasado este ahí dejé el número de atención al cliente está padrísimo el catálogo de merlin para que lo solicites vean chicas para sus princesas viene el día del niño inviertan hagan negocio este trae el detalle en las mangas yo creo que sus pequeñas van a estar felices dentro de este vestido me dijeron precio del overol verdad como estos en cuanto amigo 160 pesos los overoles chicas miren todo lo que pueden encontrar en esta tienda esta falita está hermosa quieren saber el precio de este a ver si me vean el precio de este en cuanto ahí viene 125 pesos 125 el precio de este este también me encanta no sé ustedes pero a mí me gusta mucho esto está en 135 pesos toda esta tienda me gusta por eso llegué a esta tienda hay diferentes estilos de este lado overoles vestidos con detalles de princesa esto esto es como más estilo caricaturas japonesas pero pues hay variedad de estilos estos están en 125 pesos ahí va el número de atención al cliente por si alguna de ustedes me ayuda a compartirlo en los comentarios miren de este lado ni les había enseñado y también hay cosas bien padres un conejito un conejito estilo animal print con su faldita ah no es un conejito precio 115 precio 115 donde está ese el debut no lo veo todo lo de esta pared está en 115 pesos este está en 100 pesos en 100 pesos este estilo 125 ah este este es el debut 160 pesos este en 160 pesos está hermosa la faldita vean no sé todo me gusta sí al ratito vamos a esta tienda chica en una media hora vamos a esta tienda para que estén al pendiente claro que sí pues les paso el número de atención al cliente de esta tienda princesitas no se olviden y el número de atención al cliente 445 otra vez 45 6 6 3 42 4 45 45 6 6 42 ese es el número de atención al cliente estamos en la tienda princesitas en el pasillo número 1 local 84 y 85 así van a encontrar la tienda princesitas diversión que te viste la verdad es que la moda está muy divertida está muy padre para sus pequeñas y tiene muy buenas slogans me gusta hay variedad de estilo no chicas vénganse a esta tienda muchísimas gracias voy a dejar fijo el comentario no chicas vénganse a este número de atención al cliente ese es el número de atención al cliente este no sé si te hagan página chicas pero ya les dejé el número de atención al cliente para que ustedes se comuniquen y pregunten por la página va vámonos a ver más tiendas porque se pasa la mañana rapidísimo y quiero enseñarles más tiendas más sorpresas de aquí de plaza testico si tienen venta al mayoreo para el mío siempre todo es de mayoreo y si visitas la tienda pues obviamente puedes comprar desde tres piezas y ya es el precio de mayoreo queda en la parte superior este número de atención al cliente para que se comuniquen y y y y y y y